¡Hey! ¿Qué onda? Bienvenidos una vez más aquí en mi canal Y el día de hoy vengo con el unboxing y revisión de menú Nada más vamos a hacer la revisión de la temporada 8 de Buffy la Casa Vampiros Que se agrega también la película que se estrenó allá en el año de 1992 Y que prácticamente vende siendo como un capítulo piloto Creo que hasta el mismo Josh Whedon que es el creador de la serie de Buffy la Casa Vampiros Dice que es como si fuera un capítulo pues el piloto verdad de la serie Así que pues bueno esta edición es en formato DVD Y que más que nada si le agregué por la temporada 8 que es Motion Comic Pues bueno que prácticamente es el comic nada más que le animaron algunas cosas Y vamos a quitarle el plástico Tenemos aquí la contraportada De este lado tenemos la sinopsis Bueno todo viene en inglés Aquí viene la sinopsis de la película Los créditos con material extra Pero no se especifica que es lo que contiene Y después aquí tenemos la ficha técnica Tenemos nada más audios en inglés Con subtítulos en inglés y español Y si miren la película se estrenó en el 92 Con una duración de 86 minutos que son una hora 26 Después aquí tenemos la sinopsis de la octava temporada Y viene material extra Genial ahorita vamos a checar que es lo que contiene Y después tenemos inglés nada más en audios con subtítulos en inglés, francés y el español Se estrenó en el 2010 Y tiene una duración de 224 minutos Así que bueno vamos a quitar Bueno vamos No esperen si todavía tiene Aquí algo Espérenme Ahí está Ahí está Miren Lo que me molesta es de que le hayan dejado esta etiqueta Pero pues bueno yo creo que se la voy a dejar así Porque si no se va a arruinar Y ahora sí vamos a ver el sigrafiado Miren me gusta mucho el arte del disco Me gusta un buen como es que resalta el título Se mira muy increíble Ahí estamos protagonistas Y después tenemos Ok Nada más viene un disco Sí y sin nada de arte Está en modo espejo Pero pues bueno que se le va a hacer Y aquí dice ¿Qué dice? ¿Qué dice? Aquí dice que Ah ok es del lado A Contiene los episodios del 1 al 8 Y ya del otro lado Lado B Vendría siendo así supongo Creo que sí Sería Del capítulo 9 al 19 Y miren aquí se puede ver No se logra apreciar Pero si se ve No, no se puede Enfocar No se logra enfocar Pero si se ve Un poco más grueso el disco Y se siente Pero pues bueno Prácticamente eso sería todo por el unboxing Vayamos a la revisión De menú De el disco Bueno ajá De la octava temporada Así que vamos para allá Y ya estamos aquí En el menú de la película Iba a decir De esta edición De la octava temporada Y ahí podemos ver Todo el menú Vamos a checar primero Aquí el setup Tenemos los audios Únicamente en inglés Con subtítulos en inglés Para los que tienen Dificultad auditiva Español Francés Y desactivados también Vamos a checar Ahora aquí Y que vendrían siendo los capítulos O tomos Por así decirlo Tenemos The Long Way Home Partes Quien sabe cuantas Cuatro The Chain Y este otro capítulo Regresamos aquí Y checamos ahora Los extras Tenemos este clip Que vendría siendo Buffy La octava temporada Motion comic Test pilot O piloto Vamos a darle aquí Y que creo Prácticamente vendría siendo Pues si Como un tipo boceto O lo que iban a presentarnos Y a fin de cuentas Pues si terminó desechado Aún así Me gusta muchísimo La animación Se mira muy cool E increíble La verdad Vamos a regresarnos aquí Tenemos también este otro Que vendría siendo Trivia Y se pueden desactivar Y activar Vamos a checar aquí Los capítulos Para pues rectificar La calidad Y como es que Es la animación Y tenemos Diez minutos De duración Para esta parte 1 Y podemos ver Que si está ya Pues subtitulado Al español La verdad es que Me entusiasma muchísimo Si sabía que existía El cómic Y esta edición Y por fin Se ha dado la oportunidad De que se agregara A la colección De verdad Me agrada Me llama mucho La atención Esa animación Y que de verdad Mis respetos Porque Está muy bien producido Vamos a regresarnos Miren ahí está Xander También Vamos a checar El siguiente capítulo De Chain La cadena Creo sería Introducción Ok Me hubiera gustado Que hubieran agregado Pues los audios O el doblaje Original De allá De Estados Unidos Y tener a Sarah Michelle Gellar Como Buffy Pero pues Es claro que no Ahí solamente Como que pusieron Las voces Y pues bueno Prácticamente Eso sería todo Por el unboxing Y revisión De menú A esta edición En donde se agrega La película de Buffy Que se estrenó allá En los años 90 Y también La serie Bueno La octava temporada Aquí en versión Motion Comic Espero que Hayan disfrutado Mucho de este video Si son fanáticos De esta serie Yo les recomiendo Muchísimo Esta edición Vale toda la pena Quién sabe Si ahorita Se logre Encontrar en Amazon Pero ahí fue Donde la adquirí Pero pues bueno Yo ya me voy despidiendo No sin antes Recordarles Que se pueden suscribir A este su canal De El Mundo de Jera También activando La campana De las notificaciones Y seguirme En mis redes sociales Me pueden encontrar Como El Mundo de Jera Tanto en Facebook Twitter e Instagram Y yo los estaré viendo En la próxima En el siguiente video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!